Buenos días, les comparto cómo se va a reportar el tiempo durante próximas horas. Viento moderado a fuerte en su intensidad, en lo que se prevé para el Valle Central, para la parte norte del país. Así que tome precauciones porque no se descarta que eso traiga nublados y acumule alguna posibilidad de lluvia en lo general para el país. En cuanto a las condiciones locales para San José, abre el día con 17 grados y el cielo parcialmente soleado. Por la tarde se prevé una tarde nublada con lluvia, aunque de forma dispersa y muy ligera y apenas una posibilidad del 20%, mientras que la temperatura va a ascender a los 25 grados. Para esta noche se estiman tan solo unos 19 grados y todavía hasta el final de este día continuará nublado, aunque sin lluvia al final de hoy. En siguientes 24 a 48 horas, nublados, el cielo mayormente nublado, la posibilidad de lluvia puede subir a un 40%, las temperaturas más bajas en 18 grados, las máximas alcanzando a los 24, 26 grados. Ya para el próximo viernes, sábado, domingo, si las cosas no cambian, podríamos observar cielo parcialmente soleado y despejado para el próximo sábado o domingo con un incremento en las temperaturas que podría ser de hasta los 27 grados. Así que se va a poner bueno el tiempo según avanza la semana y eso si las cosas no cambian, por lo que tiene que estar atento al reporte del pronóstico del tiempo. Por lo pronto hoy en el resto del país no descartamos algunos nublados con lluvia, sí, para la parte del Caribe principalmente, y luego ya a partir de la tarde noche en el Pacífico Central o sur, mientras que en el Valle Central. Recordar que ahí es donde el viento se puede mostrar moderado a fuerte en cuanto a su intensidad. Las temperaturas máximas para hoy, hasta 32 grados en Liberia, gana 31 para hoy en Punta Arenas, Guaviles de 20 a 28 grados, mientras que en Cartagona y Lí, son estos casos especiales en donde no descartamos algunas lluvias. Es este el reporte del pronóstico del tiempo, que tengan un excelente martes, continuamos.